Novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita. Y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y protectora de los pecadores, así como de aquellos que llevan tu sagrado escapulario, te pido que intercedas ante tu querido Hijo por mí. Por la lección divina de Dios para que seas verdaderamente su madre, te ruego que me concedas el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el alivio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si es para su mayor honra y gloria y para el bien de mi alma. Me apoyo en tu poderosa intercesión, oh Señora, para lograrlo, y deseo tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos para alabarte dignamente. En unión con sus afectos, te saludo con amor y devoción una y mil veces. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Segundo de Illa Oh María Santísima, Virgen del Carmen Tú que por tu inmenso amor hacia los carmelitas les brindaste tu cercana compañía y dulces diálogos Iluminándolos con la sabiduría de tus enseñanzas y el ejemplo de tu vida De lo cual disfrutaron con gran dicha Te imploro, Señora Que me asistas con tu especial protección Otorgándome la luz de tu bendito Hijo Jesús para que pueda conocer su infinita bondad y amarlo con todo mi ser Para que pueda reconocer mis faltas y arrepentirme de ellas Y saber cómo debo comportarme para servirlo con perfección Y para que mi trato y conversación sean siempre para su mayor gloria y honra Y para la edificación de aquellos que me rodean Oración final para todos los días Oh Santísima Virgen del Carmen Deseo que todos, sin excepción Se refugien bajo la sombra protectora de tu sagrado escapulario y se unan a ti Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta querida insignia Eres la hermosura del Carmelo Y nos postramos reverentes ante tu sagrada imagen Suplicando tu amorosa protección Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Las de la Iglesia Católica, nuestra Madre Las de mi nación y las del mundo entero Así como las mías propias Las de mis familiares y amigos Mira con compasión a todos los pobres pecadores Herejes y cismáticos que ofenden a tu divino Hijo Y a los infieles que gimen en las tinieblas del paganismo Que todos se conviertan y te amen Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad Amén